Buenos días, yo soy la doctora Salís Mercadella Ramírez, especialista en primer grado en medicina general integral, que llegué a Venezuela el 6 de abril de este año, el 2024. Actualmente estoy inaugurando como médico de comunidad en el Cerpe Barrio Cementerio del municipio Espino, en el estado portuguesa. He sido muy bien acogida, como decía, tanto por mis compañeros de trabajo como por la población venezolana en general, así como con médico de trabajo en el consultorio. Me siento muy bien, muy agradecida por la atención que me han prestado y especialmente con el pueblo venezolano.